Te voy a dar los videos a ti en exclusiva para que tu le enseñes Tu pasando Señores sean más que bienvenidos a un nuevo video del bloque tv Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones Para que te enteres de todo nuestro video que yo subo al canal Señores aquí como ven en la pantalla Aquí les muestro donde el artista Cisnay Cruza la frontera de Haití para cruzar a USA Pero que opinan ustedes de esto señores Mira aquí vemos donde él está cruzando por un río Señores esta es la frontera de Dajabón De Dajabón señores Como le estaba diciendo señores Pero y que buscaba Cisnay en Haití Esa es una de las preguntas que yo me hago señores Que buscaba el artista Cisnay en Haití Él dice que tuvo que cruzar por ahí para que no lo agredieran Y no aguantar más golpes Señores en Haití es muy peligroso y hasta secuestrarlo Pues señores Y ustedes lo saben Haití es un país muy peligroso Y por dinero hacen lo que sea O sea él es dichoso que no lo secuestraron en Haití señores A continuación aquí le voy a mostrar Cuando él está cruzando el río señores Vuelvo y se lo repito Y él dice Que él tuvo que cruzar esas aguas Para que no lo agredieran Aquí le muestro en el video La vuelta es por Haití La vuelta es por Haití Tuve así Que yo tenía que pasar por dos ríos Y cruzar eso Para que ya me paraban de extorsionar Y aquí le voy a mostrar